Buenas, mi nombre es Florideh Bartuano Mallorca, soy guía acá en el Parque Marino del Pacífico. El Parque Marino del Pacífico ha recibido a un aproximado de 600 personas y estamos preparados para recibir más. Esto porque contamos con los lineamientos del Ministerio de Salud, puntos de desinfección en diferentes partes del parque y además de que los incitamos a que sigan el protocolo de lavado de manos y estornudo y tos. Esto lo hacemos porque en el puerto no nos preocupamos, nos ocupamos para que regresen pronto. ¡Jala al puerto!